Es tiempo de nuevas aventuras en el cuarto de Lola. Estamos por hacer una expedición muy importante. Y la acompañan sus amigos. Es un gatito muy bueno. Sus juguetes. Un robot. Y sus zapatos. ¡Sí! No te pierdas los nuevos episodios de Zapa Zapa. De lunes a viernes, a la mañana y después de comer. En Ronda Paca Paca.